La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia ha estado a la altura de las transformaciones y de la evolución de esta tarea, reconoció la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la doctora Yaraví Ávila, durante el evento, con motivo de la réplica de cancelación de estampilla postal conmemorativa al 170 aniversario de la educación veterinaria en México y en América. Indicó que este momento significa mucho para la máxima casa de estudios, sobre todo porque reconoce la historia de una carrera como lo es veterinaria al tiempo que agradeció a Correos de México por este reconocimiento, apuntó que la casa de Hidalgo es un referente en el país en la educación de la medicina veterinaria y zootecnia. La Facultad, dijo Yaraví Ávila, ha sido formadora de seres humanos sensibles y empáticos, encargados de preservar la vida y el cuidado de las especies animales. De nuestras aulas han egresado miles de personas de las 50 generaciones que seguramente están aportando su conocimiento dentro y fuera del Estado, cumpliendo con un papel sustantivo de nuestra sociedad. Ese reconocimiento lo hizo la rectora Yaraví Ávila a los doctores veterinarios o tecnistas de la Universidad Michoacana y de todo el país.